Paula Lefragans anticipa los nuevos cursos para este ciclo lectivo 2021 entre ellos peluquería, manicuría y muchos más Mariela Luciani nos detalla al respecto Estamos felices por volver al aula, por volver a los cursos en principio comenzamos en febrero los cursos que están disponibles en este momento son los básicos peluquería unisex, peluquería masculina, manicuría, depilación y maquillaje vamos a comenzar con esos cinco cursos por supuesto con todos los protocolos cabe aclarar que Paula Lefragans División Escuela el año pasado presentó protocolos lo elevó la provincia y los protocolos fueron aprobados así que bueno, por supuesto que cumplimos con todos los protocolos de hecho fue un año atípico pero bueno se pudo cursar sobre el final de manera presencial al principio fue virtual, después volvimos al aula y bueno, tenemos el orgullo de decir que se cumplieron los protocolos y por lo tanto desde acá no hubo contagios Bien, bueno, es importante desde su lado porque entendemos que los cursos requieren mucha más práctica que otra cosa y por lo tanto el espacio también se está preparando para eso porque están haciendo nuevos gabinetes comentarnos acerca de cómo viene un poco lo que es esta remodelación que obviamente significa comodidades para todos aquellos que quieran venir a cursar Exacto, nosotros estamos haciendo bueno, primero aclarar que nosotros contamos con un espacio de 50 metros cuadrados por lo cual permite un distanciamiento tranquilamente de 2 metros, 2 metros y medio el aula está diseñado de esa manera y los alumnos todos trabajan con guantes, barbijos, máscaras y si no, trabajan con su propio cuerpo también eso es importante aclararlo porque hoy por hoy que nos cambió la vida a todos esto nos hizo plantear un aprendizaje una enseñanza, aprendizaje desafiante para todos tanto como para el alumno como para el docente para el alumno animarse a este desafío de estudiar en plena pandemia y para el docente una reestructuración de los planes de estudio ya que cambiaron obviamente ajustándose a lo que es el COVID la remodelación, bueno, sí, se están haciendo gabinetes nuevos viene una onda holística que cada vez crece más a nivel mundial y bueno, desde mi persona para abajo el equipo de trabajo estamos trabajando para trabajar de manera más armónica y con más paz en general tratando de transmitir eso a nuestros alumnos entonces se está armando un gabinete holístico donde vamos a contar con una neurocoaching de ingenio que bueno, entre tantos otros profesionales que van a ayudar a aquellos que quieran desarrollar su profesión peluquera, manicura, etc. y que no sepan cómo hacerlo acompañarlos también en esa partecita o sea que cuando terminan el curso y no sepan cómo comenzar darles la manito para que inicien sus primeros pasos entonces así logramos una enseñanza integral Bien, Mariela, muy interesante lo que estás comentando que obviamente transmitiéndole a toda la teleaudiencia que en estos momentos está viendo y que se interesa por participar en todos los cursos ¿cómo se llegó a esta idea? que significa obviamente sumar una herramienta más para todos aquellos que vienen a Paula Lefragans Bueno, nosotros en principio tenemos el orgullo de decir que la mayoría de los alumnos que se recibe acá y quiere, obvio, está trabajando entonces siempre nuestro valor fundamental y pilar es la calidad educativa nosotros esos no los negociamos acá se reciben y pueden trabajar tienen las herramientas para trabajar si bien hay cursos que tienen pasantías acá, por ejemplo, peluquería pero la pasantía termina acá entonces, pues, ¿cómo monto mi propio negocio? entonces, esto fue siempre Paula Lefragans fue creciendo y fue diseñada por la necesidad de la gente y hoy por hoy detectamos el año pasado y el anteaño que faltaba esto faltaba el empujoncito del alumno para que pueda montar su propio emprendimiento entonces, con este gabinete le vamos a dar las herramientas para que el alumno crezca también en un mercado hoy por hoy competitivo y hasta casi decir a veces un poquito saturado pero yo digo todos trabajan, no ¿qué tenemos que ofrecer? un plus, un valor agregado que eso hace que la gente nos elija como comercio, como profesional bueno, formar al alumno no solo en el conocimiento teórico práctico de su profesión sino también acompañarlo en el emprendimiento y que se diferencie del resto y pueda trabajar, ¿no? Bien Mariela, y en lo que ha sido bueno, finales del 2020 que obviamente genera expectativas para el 2021 ¿cómo respondieron los alumnos? La verdad que estamos felices porque no tuvimos pérdida de matrícula y esto habla de un de un trabajo en equipo porque no solo de la dirección que está a mi cargo sino también del equipo de docentes que tengo que todos tenemos los mismos objetivos las mismas metas y hacia allá vamos entonces es muy loco pero en plena pandemia no tuvimos baja de alumnos o sea aquellos que accedieron al desafío de lo virtual al principio y sobre el final de lo presencial lo terminaron tuvimos que por supuesto como digo siempre ajustar planes de estudio porque bueno es así es el día a día fue así fue un año muy atípico que bueno como docente me tocó poner en práctica todos mis conocimientos pedagógicos para poder llegar a eso a un buen puerto no tener pérdida de matrículas y también lograr no bajar la calidad educativa hoy por hoy en los cursos que se recibieron que fueron manicuría peluquería masculina y peluquería unisex el año pasado se dieron esos tres no se dio depilación y maquillaje por una cuestión de protocolo no porque no estaba autorizado darlo sino que lo decidimos nosotros como institución entonces bueno nada nos abocamos a eso trabajamos con ellos y logramos que los alumnos todos se reciban y hoy por hoy estén trabajando todos felices por eso por supuesto porque con todo esto donde vemos que se cierra el negocio donde vemos que hay muchísima gente sin trabajo porque esto nos toca a todos y nos golpea a todos ver y poder brindar una herramienta de trabajo nos pone muy muy felices nosotros queremos que cada alumno crezca y acompañamos y ver no sé en enero gente que se recibió y nos llega el mensaje Mariela gracias por lo que nos brindaste porque mirá la barbería que me armé y ver un local hermoso y que está funcionando muy bien nos llena de orgullo así que bueno los esperamos en este 2021 les recuerdo los cursos que están disponibles por supuesto que después va a haber perfeccionamientos pero en principio vamos a tener peluquería masculina que este año cambia el plan de estudio y tenemos ¿por qué? porque queremos tener a los mejores alumnos y a los mejores peluqueros entonces hemos ampliado la enseñanza y contamos con un básico de cuatro meses y después un perfeccionamiento de dos meses más para aquel que bueno nada se quiere diferenciar se quiere destacar también tenemos esa herramienta tenemos peluquería masculina que ya está en un cupo completo por cuestiones de protocolo recordamos que no puede haber muchos alumnos entonces ya se abrió la segunda división de peluquería masculina tenemos ya abierta la segunda división de manicuría y tenemos también peluquería unisex maquillaje y depilación los cinco cursos básicos que para empezar están en febrero y algunos en marzo ya prácticamente los otros están casi con el cupo cubierto felices por supuesto bueno mariela muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes los esperamos en cañada de gómez en alvear 490 o para cualquier info en el 3471 345 222 o al 5196 27 gracias por todo bueno bienvenidos y los esperamos con los brazos abiertos y por supuesto gracias a ustedes como siempre gracias gracias gracias